Sigo siendo ese tonto soñador Que sueña con que las cosas se arreglen No estoy dispuesto a ser el perdedor Pero sé que algún día tú vuelves Sigo siendo ese tonto soñador Que sueña con que las cosas se arreglen No estoy dispuesto a ser el perdedor Pero sé que algún día tú vuelves Por culpa de tus amigas se jodió la relación Tú vas a volver a buscarle un perdón Yo no estoy dispuesto a ser el perdedor Pero tienes que avanzar y tomar tu decisión Adonde se fue nuestro amor Yo pensaba que era mejor Adonde se fue nuestro amor Yo pensaba que era mejor Sigo siendo ese tonto soñador Que sueña con que las cosas se arreglen No estoy dispuesto a ser el perdedor Pero sé que algún día tú vuelves Sigo siendo ese tonto soñador Que sueña con que las cosas se arreglen No estoy dispuesto a ser el perdedor Pero sé que algún día tú vuelves Ahora fuiste tú quien perdió Porque ya yo me siento bien Ahora estás arrepentida Conmigo quieres volver Yo te lo había advertido Que tú misma ibas a ver Que todo fue un error que yo nunca te fallé Por lo malo ser tendido Tú me dejaste perder Sigue en tu viaje y no vuelvas Nada de que hagas me afecta Yo me siento bien Sentimiento derroté No quiero nada de vuelta Sigue en tu viaje y no vuelvas Nada de que hagas me afecta Yo me siento bien Sentimiento derroté No quiero nada de vuelta Sigo siendo ese tonto soñador Que sueña con que las cosas se arreglen No estoy dispuesto a ser el perdedor Pero sé que algún día tú vuelves Sigo siendo ese tonto soñador Que sueña con que las cosas se arreglen No estoy dispuesto a ser el perdedor Pero sé que algún día tú vuelves Yo capa Assim sería el perdedor Ya acababa… La melodía Aisty Music Crossdeep El oído heisty. Me sento a mi milk Yo capa La melodía. ¡Gracias!